¡Viva la vida! ¡No sigue la fiesta! ¡A las manos en la cintura! ¡Y hacia atrás! Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a esto que es... ¡Calle Ciencias! Ahí están ambos nominados, por un lado Ángel, por el otro lado Julio. Ellos son los gladiadores del equipo rojo que hoy podemos decir que están en la cuerda floja. Oye, estoy confiado de que voy a ganar y voy a salir de esta. Yo, mentalmente, más que bien, físicamente más que bien, y voy a demostrar eso el día de hoy. Él solamente piensa en él. Julio es un rato... ¡Ay, sí! ¡Vamos, compañera! Y después vos te das la vuelta y es como que te clavo el palco en la espalda. Tienes que centrar más ahora en la competencia y no estar tirándole al equipo rojo. Si algo que me decepcionó de mi equipo es... ¿Cómo te digo? La falsedad, la doble cara que hay en el equipo. Cinco minutos de competencia que vamos a estar compartiendo y disfrutando de los caños rápidamente. En las piernas, en los brazos, en el abdomen. Tiene una ventaja con Isaac que prácticamente ya se está acercando a darlo todo. Vuelve a subirse para dar una... La que eligió no fue justamente una gladiadora de su equipo. Hay dos camaradas. El capitán del equipo rojo, quien al parecer se acerca y va a dar la primera competencia. El primer ganador de los 100 puntos se lo lleva Ángel. Ángel es el ganador de los primeros 100 puntos. La competencia del día, cinco minutos. Que ya no más arranca. ¿Qué le dice Santi a Ángel en este caso? Dale vuelta, rápido, rápido, rápido. Reciénse ahí, dale. Competencia a Nicol. ¡Uno! ¡Y yo! Estuvo bastante reñida esta competencia. Como bien pudieron ver, nadie llegó a tocar la campanada. Julio se lleva los 200 puntos porque llegó a pisar con los dos pies el último trapéz. ¡Gol! ¡Cuántos minutos corriendo en pantalla! Esto es en paralelo. Los chicos, Ángel y Julio avanzar. Tanto dar una campanada. ¡Más rápido, ni más fuerte! ¡A Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vale, vale! ¡Ya le ha alcanzado! Que nos vuelvan los brazos a diferencia de Julio. Tal vez este tema de pasar por las engaleras vemos que le están manteniendo más, Ángel. ¡Eso es resistencia! ¡Ya porque ya se acaba, Dani! ¡Fuelta regresiva! ¡Ya! 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 Hay una competencia demasiado reunida y todos estamos en modo león. Hay un empate en distancia porque ninguno de los dos al terminar el tiempo quedó arriba de la red. Ambos cayeron. Así que tenemos que desempatar para definir quién es el ganador de esta competencia. ¡A todo, nada! ¡A todo, nada! ¡Quién llega primero! ¡Miren! ¡Va a recuperar su color! ¡Elecina ahora! ¡A todo, nada! ¡Su color! ¡Es él! ¡Porque se termina de... El centro de que te pongas porque volvés a sumarte al equipo rojo y Julio, que a partir de mañana, pasa a la banca, ¡Cállese! 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 Pero mi doctor, mi milagro me hace así, me causa tanta desesperación como lo que pasa en el 17, Leo. Hola, Amparo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Para vos y para toda la gente en casa también. Bueno, Calle 7 cada vez nos va a poner más así a flor de piel. Lo que se vio ayer realmente fue muy, pero muy intenso en este día de banca, tarde de banca, más bien dicho, en donde tuvo que haber un desempate, porque en la competencia de la red, ambos tenían dos campanadas y fíjate que cuando quedan 20 segundos y ambos ya estaban por llegar a su tercera campanada, los dos se caen al agua. Impresionante. De esto se habló y se discutió mucho, se debatió mucho también de la cuestión de que Julio estaba con mejor distancia que Ángel, pero en realidad lo que ocurrió fue que al momento que caen al agua, reinician sus posiciones hasta el inicio y deben subir de vuelta a la red. Entonces, cuando los dos caen al agua, quedó un empate. La distancia era similar de tanto de Ángel como de Julio, entonces allí se hizo ese empate en donde Ángel recupera su color y Julio que fue... Basta nada en el show que armó Julio. Basta el show que armó Julio. La primera banca que hoy sí lleva a tener la primera blanca. ¿Por qué hace eso? No, porque estaba sacado y salió y se fue hasta el estacionamiento, pero no aquí enfrente, sino del otro estacionamiento del lado para la calle del maestro. ¿Y por qué se fue hasta ahí? No, estaba llorando. Se sentía que defrauda a toda la gente y hoy, por supuesto, ya va a estar un poco más tranquilo. Hay que entender que la banca no es una eliminación constante. Por ahí nunca más tienen la posibilidad de entrar al programa y ganar los 50 millones, pero la banca... Te desafía también. Te desafía a que estés al tanto, al pendiente de que por ahí justo... Lo que le pasó a Rodri, que entró. Lo que le pasó a Rodri. Que entró y justo se lesiona a alguien y puede entrar tranquilamente. ¿Qué pasa ahora? Que él va a venir todos los días al programa. ¿Cómo es ahora la vida de Julio? Por favor, no, contame. Bueno, Julio va a seguir estando en el programa. Él va a seguir compitiendo cuando su equipo, ya sea el rojo, su exequipo, el rojo o el amarillo lo requieran, él ingresa a competir. Pero los jugadores de banca se quedan en el búnker arriba. Tanto Mika, que es la única mujer en banca, y ahora ya, en este caso, Aníbal y Julio. Hoy, miércoles, inicia la ronda de nominación de gladiadoras. Hoy vamos a conocer aquellas gladiadoras del rojo que Julio tanto, pero tanto reclamó, tanto dijo que eran débiles y demás. Bueno, hoy vamos a ver el despliegue del rojo y el amarillo para ver quién es la primera gladiadora que va a nominación. Para que veas nomás cómo no hay que ser tanto el otro, que eran débiles, que no sé qué cuánto. ¿Y dónde está él? En la banca. Sí, bueno, es un tema de batiramba. Porque él está en la banca porque también su equipo rojo, las chicas y los chicos... No, no, vos sos bueno, Leo. No, no, no soy bueno. No soy bueno. ¿Cómo si a guau bueno sos? No, pero tiene razón lo que dice Julio. No, hay que ser tan malito con las chicas. Yo estoy diciendo que las chicas también tuvieron una cierta culpa y fueron débiles, por eso tuvieron tres del rojo en nominación y solamente uno que era Omar del amarillo. No somos débiles las chicas. ¿Qué no? No, no, no. No, no. Pero no hay que llevar por el lado de... Estamos hablando de que es un equipo. Hay cinco chicas y cinco chicos. Si en tu equipo tenés tres que van a nominación, quiere decir que tanto los hombres del rojo mal y las chicas del rojo mal también. Bueno, me quedo callada, Leo. Hoy vamos a ver qué pasa. Más que a vos le defendes a tus gladiadores y a tus gladiadores. No, no, no. ¿Quién crees que va a ser la primera gladiadora nominada del rojo o del amarillo? No sé. Para mí del rojo. Sí, porque estadísticamente, basándome en las pruebas como abogada que soy... Ok. Rojo. Eso es para ustedes, chicas. Ok. No a mis compañeras de acá de producción, nomás que se están riendo porque dije que soy abogada. Pero rojo, porque el amarillo parece que suele tener más garra. Sí. ¿O no? Sí, no. Yo creo que el amarillo está más sólido. Dice que no habla. Lo leo, ¿no? Hay formas de estirarle la lengua. Pero está más sólido. Lo único que uno quiere es que sea un 0 a 0 feo como ayer en la copa. ¿Por qué tenés miedo? ¿Qué? Viva la vida, recibe la fiesta, las manos en la cintura, me hace así.